Ok, aquí estamos. Bien, los saludo, espero que estén bien, espero que tengan harta paciencia en estos días terribles que estamos viviendo. Paciencia, 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 es todo lo que necesitamos. Y les deseo lo mejor, que no estén viviendo nada muy difícil, o no tan difícil, que puedan, como siempre, apoyar a la gente que más lo necesita. El día de hoy vamos a ver un poco lo que es el proyecto del curso. Vamos a ver también qué nos falta, o sea, qué falta de aquí a que terminemos el semestre. Quedan seis clases, son tres semanas más. Y tengo ya planificado qué voy a hacer en cada una de las clases. Y voy a pasar un poco de materia. Hoy día lo que vamos a ver es un método, ya entramos como a la parte de aplicaciones, tiene que ver con un método de reconocimiento de objetos basado en un descriptor que se llama SIFT, S-I-F-T. Entonces eso es lo que es la clase de hoy día. Bien, quiero empezar entonces, primero que nada, con la planificación. Voy a compartir entonces pantalla. Y lo que vamos a mostrarles ahora es lo que tenemos de planificación. He actualizado el GitHub hoy día en la mañana. Y tengo acá lo que son las clases, lo que nos queda, la clase 24, que es hoy día. La clase 25 va a estar dedicada a clustering el jueves. La clase 26, que es el martes, voy a ver unas aplicaciones. Aquí voy a ver también una promesa que tengo pendiente, que son extracción de características en una dimensión, en señales. Eso es algo que tengo pendiente, lo voy a meter en esta clase. La clase 27 es trabajo en grupo sobre el proyecto. Vamos a dedicarle el jueves de la próxima semana a que trabajen en grupo para que avancen en el proyecto. Tengo toda la intención de que trabajen en los mismos grupos. No que hagan grupos aleatorios, sino que ya que conformemos grupos según los grupos establecidos para el proyecto. Estoy viendo en Zoom, existe una opción manual, voy a ver la implementación de eso para que sea fácil y que podamos trabajar el jueves 25 de junio, entonces, en la elaboración del proyecto. El martes 30 y el jueves 2 de julio van a ser las presentaciones de avance del proyecto. Y a eso me quiero referir ahora con lo del proyecto. ¿En qué consiste este avance de presentación? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y voy a también a contarles cómo finaliza el curso, porque ya no hay tareas, lo único que hace es el proyecto. Antes de que me pregunten por la evaluación de la tarea 2, tiene que salir entre hoy y mañana la evaluación de la tarea 2. He estado ahí presionando a los ayudantes, que como ustedes y como yo han tenido problemas para poder cumplir con los plazos, así que más paciencia hay que tener. Entiendo que hoy o mañana estarían enviándole los mails con las notas de la tarea 2. Bien, voy a entrar entonces a lo que es el proyecto y de ahí les voy a dar la palabra para que puedan hacerme preguntas. Vamos a lo que es el proyecto. El proyecto entonces tiene la base de datos que ya la han descargado según el trabajo de la última semana y existen en el enunciado, existen cuatro conjuntos de datos. Y aquí el primer conjunto son las primeras 16 personas, el conjunto B, las primeras 40 personas, el conjunto C, las primeras 100 personas y el conjunto C, todas las personas. ¿Ya? La idea entonces es que ustedes puedan probar los algoritmos de reconocimiento facial con grupos pequeños de personas, grupos pequeños, o sea, muy pequeños, pequeños, medianos y grandes. El accuracy que van a obtener va a ir decreciendo en la medida que ustedes... Ahí es una D, falta agregar eso. La accuracy va a ir decreciendo en la medida que ustedes aumenten el número de personas. Eso es porque el clasificador de ustedes tiende a confundirse más cuando hay más personas en el universo de personas que tienen que reconocer. Entonces acá se espera que... Y es algo completamente normal que suceda que en la medida que ustedes van aumentando el número de personas el accuracy va a ir disminuyendo. El protocolo es exactamente el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior. Se va a usar para el entrenamiento las primeras tres fotos, o sea, son las fotos uno, dos y tres de personas sin máscara y la foto cuatro de cada persona va a ser utilizada como evaluación, perdón, como validación y las fotos cinco y seis como testing. Y ya hemos estado trabajando en esta metodología en el último ejercicio. Si ustedes tienen, por ejemplo, y aquí viene el ejemplo, si ustedes tienen un clasificador KNN y no se sabe el número de vecinos, o sea, el parámetro K, que se llama hiperparámetro, se puede probar en el set de validación cuál es el K que maximiza la accuracy. Una vez encontrado este valor de K, se probará en el conjunto de testing habiendo entrenado solo en el training. No se debe incluir el set de validación en el training. Ok, entonces ustedes prueban en el set de validación cuál es el mejor parámetro del clasificador y una vez que lo tengan, lo prueban en el test. Esa es un poco la metodología. Está permitido hacer todo lo que quieran menos deep learning. Entonces pueden utilizar técnicas de segmentación. Yo lo que les recomiendo es un poco viendo lo que hicieron en el ejercicio anterior, que digan que de alguna parte hacia arriba es la información que andan buscando y no estudien la parte hacia abajo. La información de la identidad de la persona no está en la mascarilla. Aunque a veces la persona use la misma mascarilla, como esta que está acá. Pero no hay que fiarse de que siempre use la misma mascarilla. Entonces la información está en los ojos, en la frente, en las orejas, etc. Entonces ustedes tienen que estudiar la mitad superior o una porción superior de la imagen para que hagan entonces el algoritmo de clasificación. Con respecto a la presentación de avance, la presentación de avance es, como había dicho, la última semana de clases. Es lo que equivale al martes 30 de junio y jueves 2 de julio. La presentación de avance tiene dos partes. La primera parte es que ustedes tienen que enviarme un PDF. Cuando digo PDF, es PDF, no es JPG, no es PowerPoint, es archivo PDF. De cuatro slides. Cuando digo cuatro slides, son cuatro, no son dos, no son tres, son cuatro. En formato de presentación. Esto puede ser un PowerPoint convertido a PDF. El nombre del archivo debe ser avance grupo XX, donde XX es el número asignado. Es bien importante que respeten esto, si no me voy a confundir. Y es probable que me cueste ponerles una nota como grupo. Las cuatro slides deben ser, la primera, integrantes del grupo, o sea, los nombres de ustedes y el número del grupo. Esto es para identificarnos. La segunda slide es descripción de qué se ha hecho. Usen un diagrama y dar detalles de las estrategias usadas y de los experimentos realizados. La tercera slide son los resultados obtenidos. Y la cuarta slide es trabajo futuro. ¿Qué van a hacer de aquí a que termine el proyecto? ¿Qué estrategias piensan investigar? ¿Qué cosas quieren probar? Etcétera. El archivo se deberá subir al Google Classroom. La fecha de entrega, les pido que vean el calendario por si hay algún cambio, pero dudo que lo haya, es el lunes 29 de junio. Tienen que subir el PDF al Google Classroom. Todos los grupos. Y esta fecha no podrá ser flexible porque se nos acaba el semestre. Yo no puedo ser flexible en esto porque la verdad es que tengo que planear bien la presentación de todos los grupos para el día siguiente. Entonces no puedo ser flexible en esto. En las tareas sí he podido ser flexible, pero como ya estamos terminando el semestre y viene el fin del semestre y hay que poner notas y etcétera, en esta fecha no voy a poder ser flexible. La segunda parte es la presentación misma. Ya es una presentación de 5 minutos por grupo. Por eso he destinado dos clases a las presentaciones. El PDF de cada grupo lo comparto yo en mi Zoom. Yo comparto la pantalla. Y la presentación se realizará en la última semana de clases usando la radio de clases. Eso ya lo dije. Se deberá hacer una presentación ordenada y planificada. Esto es bien importante. La presentación tiene que estar bien planeada. O sea, no quiero que improvisen en la presentación. Es bien importante que esto se lo tomen como que tienen que saber a priori qué se va a decir en cada slide y quién lo va a decir. Ojalá escojan a la persona del grupo que pueda hacer la mejor presentación oral. Hay personas que tienen mucha facilidad de expresión oral. Es recomendable que lo hagan para que se entienda bien todo lo que ustedes hicieron. Por favor, no improvisar en el momento de la presentación. Es necesario tomarlo como si fuera un show con un guión preestablecido. O sea, que se lo tomen en serio, que practiquen, que vean si lo están diciendo bien, que vean si la slide está bien hecha, que vean si lo que dijeron corresponde a lo que está en la slide, etc. Les recomiendo que ensayen con alguien y pregunten si esa persona ha entendido lo que han dicho. Es bien importante la parte del ensayo. El orden de los grupos en la presentación es aleatorio. O sea, podría empezar yo con el grupo 15 y después darle la palabra al grupo 3. Y la idea de la presentación es que cada grupo pueda aprender de los otros grupos. A partir de experiencias de éxito y de fracaso también. Puede haber un grupo que diga probamos esto y no nos resultó. Y puede ser que ustedes no hayan probado eso y que tengan la intención de probarlo. Bueno, ahí hay un grupo que les está diciendo que a ellos no les resultó. Y quizás es bueno no probarlo porque a ellos no les resultó. O sea, aquí saquen ideas de los otros grupos. Y en las versiones presenciales de este curso, yo he exigido que estén todos los miembros del grupo presentes a la hora de la presentación. Es más, les pido a los cuatro miembros del grupo que pasen a la pizarra y que presenten. Eso en tiempos de pandemia no lo puedo exigir, pero les quiero pedir encarecidamente que traten de hacerlo. No de que pasen los cuatro al frente, sino que estén los cuatro presentes. ¿Ya? Y tendré flexibilidad, obviamente, para aquellas personas que tengan algún problema producto de la pandemia. Pero les quiero pedir encarecidamente que esto lo cumplan y que estén todos presentes para que puedan aprender de las experiencias de los otros grupos. Doy la palabra ahora por si tienen preguntas. Sí. ¿Entonces solo uno presenta? Pues, como es con Zoom, es más fácil que presente uno. Si quieren presentar dos, no tengo problema. Y si quieren presentar todos, no tengo problema, pero son solo cinco minutos. ¿Ya? Y lo que sí quiero es que la presentación la tengan planeada. No como, oye, esto, ¿quién lo iba a decir? No. Eso que ustedes lo sepan bien. Si quieren, presenta solo uno, o si quieren presentan dos personas, o los que quieran, pero que sea ordenado y que la tecnología nos acompañe. Que la persona que presente no vaya a tener problemas con que él tiene una internet lenta, etc. Para que se entienda bien el trabajo que hicieron. Eso decíbanlo ustedes. Más preguntas. Profesor, ¿qué se define como buen rendimiento? Buen rendimiento, no tengo idea porque yo no lo he hecho. Pero aquí les pido que traten de sacar el mejor... O sea, un buen rendimiento en reconocimientos faciales es sobre el 95%. No tengo idea si con mascarilla esto lo van a obtener. Pero me imagino que en el grupo de 16 personas pueden llegar a sobre el 90%. Ok. Ok. Pero si nadie lo obtiene y hacen de todo, yo les digo, ya, pues así era el problema y no hay nada que hacer nomás. O sea, hay reconocimientos que son realmente complejos de realizar. Y aquí el avance les va a servir un poco también para que vean el rendimiento que han obtenido otros grupos. O sea, en una de esas va a haber un grupo que se dispara y que saca... Me ha pasado en otras versiones del curso, obviamente en otros problemas, que hay un grupo que saca 10% más que el resto. Y ahí es bueno saber qué están haciendo. No para copiarles, sino que para aprender. Si aquí la idea es que ustedes puedan aprender de las técnicas de los otros grupos. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, entonces, quiero hacer mucho hincapié en lo de la flexibilidad. Hay cosas en las que lamentablemente no puedo ser flexible. La fecha de entrega del PDF no voy a ser flexible. Y si alguien no puede estar presente en la presentación, en la presentación de su propio grupo, o por algún problema, por favor me lo hacen saber y lo voy a comprender sin ningún problema. Aquí hay alguien que está levantando la mano. Gonzalo, sí. Yo, yo. Profesor, me quedé... No entendí bien la parte de ajustar el hiperparámetro. ¿Eso se hace con los datos de validación? Sí. Ya, vale. Ya. Esa es la idea del grupo, del set de validación. Ustedes maximizan ahí y después reportan en el testing. Obviamente, si el testing les da muy bajo, van a tener que buscar otra estrategia. Pero la estrategia tiene que pasar al testing cuando se haya maximizado en el grupo de validación. Generalmente, en este tipo de problemas, el set de testing no se entrega. O sea, el set de testing es un set que uno tiene para probarlo y ver que también se desempeña el algoritmo que han diseñado. Pero como no tenemos tantas imágenes y pedirles que saquen más imágenes... O sea, ya la base de datos fue complicado hacerla. Lo vamos a dejar así nomás. Ustedes tienen el conjunto de datos de testing y pueden usarlo en este sentido. Yo no tengo nuevas imágenes para probar. José, Luis, tú tienes la mano levantada. Sí. Ni en la presentación de avance ni en la final hay que entregar código, por lo que... No, a veces les pido yo el código, en la presentación final, yo sí veo el código, me lo tienen que mostrar. Y a veces hay partes del código que me interesan para aprender yo también, si yo también aprendo de ustedes, chicos. Y les puedo pedir que se lo pueden compartir conmigo para que lo pueda usar yo en futuras clases. Ha habido harto que yo he usado, por ejemplo, en el curso de imágenes he usado código de estudiante, con los créditos, por supuesto. Pero no tienen que entregar nada porque el proyecto lo reviso yo, no lo revisan los ayudantes. Y yo no voy a correr el código. Pero sí me tienen que mostrar en la presentación final el código funcionando. ¿Ok? Podemos usar Python y MATLAB y no solamente uno. Sí, sí. Pueden usar lo que quieran. Y pueden, por ejemplo, tener cosas en la presentación final pre-hechas. Puede ser que ustedes tengan toda la extracción de características ya hechas y guardadas. Y quizás las hicieron en MATLAB y las tienen guardadas en algún archivo .mat. Y después de Python las leen. No hay problema con eso. Gracias. ¿Más preguntas? Bien. Tenemos tiempo, así que si aparecen preguntas durante los próximos días, no duden en hacerlas. Rosita, sí. Tengo una duda con la fecha de la presentación final. Ajá. Ok. Sí, eso no he dicho nada de eso. La presentación final es una reunión de 45 minutos conmigo. 45 minutos puede ser excesivo. A veces son 30. Pero si la pongo en 30, he tenido problemas en que no cumplo con la siguiente reunión. Así que es un máximo 45 minutos. Y va a ser en un horario en que nos pongamos de acuerdo según la disponibilidad de todos los miembros del grupo y mi disponibilidad. Mi disponibilidad va a ser de lunes a viernes de 9 a 6, con algunas excepciones de reuniones que tengo que no puedo faltar. Pero yo les voy a poner un calendario con todas las alternativas. De ahí, ustedes agendan conmigo cuál es la mejor opción. Y probablemente lo haga con un doodle o con algo por el estilo. Y en esta presentación final, que es después del fin de clase. O sea, esto tendría que ser la semana que viene, como del 5 de julio o algo así, hasta que yo tenga que poner notas. Ustedes se reúnen conmigo, los cuatro integrantes del grupo, y hacen una presentación. Y la presentación son estos seis puntos que ustedes pueden ver acá. Acá, introducción, estado del arte, el método propuesto, resultados obtenidos, conclusiones y una demo. Y en la demo tienen que mostrarme lo que hicieron y que funcione. Acá también, planéenlo como si fuera un show con un libreto que van a decir en cada una de estas partes. Es bien importante que la presentación esté bien hecha. Y en la presentación yo voy a hacer preguntas personales. O sea, le puedo preguntar a una persona específicamente por algo. Y con eso yo puedo ver también qué tanto aprendió cada miembro del grupo. Y la nota no es necesariamente del grupo, sino que puede haber notas individuales. Ya, ahí en la presentación oral yo me doy cuenta perfectamente quienes han trabajado y quienes no han trabajado tanto. Esa es un poco la idea. Por eso lo pongo aquí como tipo examen oral. ¿Sí? ¿Ahí te queda más claro? Ok. Gracias. Ok, de nada. ¿Más preguntas entonces? Si no, entonces me paso a lo que es la clase de hoy día. Y la clase de hoy día entonces les decía que era el método que se llama SIFT. Voy a poner, la presentación es del capítulo 2, porque esto pertenece a lo que es extracción de características, pero es una aplicación, es como más que nada del capítulo 7. Voy a insertar algo que me pidió Valeria que lo hiciera, que le ponga el número acá, acá una de las slides. Y el nombre prefiero no ponerlo porque a veces tengo que revisar, a veces el nombre influye en la gráfica y se arma una confusión. Así que lo voy a dejar así nomás. Bien, entonces, parto con la presentación de hoy día. Y este es el objeto de esta clase, mostrarle una aplicación de cómo se puede hacer detección de objetos usando SIFT. SIFT viene de un nombre que se llama Scale Invariant Future Transform, y que fue hecha por un investigador de ciencia de la computación de Vancouver, de Canadá, David Lowe. Y él lo propuso el año 2004, y es un paper que, esto lo hice ayer o antes de ayer, que el día de hoy tiene 57.000 citaciones. Ustedes pueden ver, el 2020 no hay que verlo porque todavía falta, pero fíjense el 2019 ya está decayendo porque ha entrado fuertemente Deep Learning, pero sigue vigente, o sea, es algo que se sigue usando y que es una técnica que está muy bien implementada y que los resultados son realmente sorprendentes. Mi opinión personal es que en el mundo de la visión por computador hay un antes y un después de SIFT. O sea, es algo que es un súper método con una idea genial que se le ocurrió a esta persona. Y que ha servido muchísimo en lo que es reconocimiento de objetos. Y como les digo, todavía se sigue usando. Bien, vamos entonces a explicar por qué SIFT. Y quiero empezar con un ejemplo. Ahí tienen ustedes una foto de la muralla china. Y vamos a ver que en esta foto, yo lo primero que voy a hacer es, voy a sacar unos puntos que se llaman Key Points. ¿Ya? Puntos clave. Son como puntos distintivos de la imagen. Pueden ser las esquinas, pueden ser... Ya les voy a explicar cómo se hacen. Pero hoy día, o sea, ahora lo que quiero es que piensen que son como puntos como importantes. Ya pueden ser esquinas, pueden ser círculos, pueden ser cosas que uno las pueda distinguir fácilmente. Aquí para efectos de la presentación los he puesto en cualquier parte, pero tienen que ver con partes importantes de la imagen. Ok, y a cada uno de estos Key Points le voy a sacar un descriptor, un feature. Así como el LBP saca un feature de 59 elementos, el SIFT va a sacar un descriptor de 128 elementos. Ya voy a explicar por qué. Pero son 128 elementos. Entonces, si yo tengo 128 elementos por punto, por Key Point, lo que voy a tener acá es que voy a tener una matriz que tiene N puntos, ¿verdad? N puntos que están acá, son los que yo he encontrado, y 128 elementos, 128 columnas. Cada una de estas columnas puede ser tratada como una feature, ¿ya? Pero generalmente lo que se hace es que no se selecciona, sino que se usa el vector completo. ¿Ok? Bien. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve este descriptor de 128 elementos? La explicación es que yo voy a tener... Vamos a correrme por acá. Yo lo que voy a tener entonces es que en esta imagen que está acá, voy a sacar los Key Points y voy a hacer una descripción para cada uno de ellos. Como ejemplo, estoy poniendo el vector de uno de ellos. ¿De quién? Este que está acá. ¿Ok? Entonces, este vector que está acá, yo lo he copiado aquí. ¿Ya? Ustedes pueden ver que ese vector está copiado acá. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Voy ahora a hacer otra imagen. Otra imagen que es del mismo lugar, pero he cambiado un poco el punto de vista. Esta foto la saqué desde un ángulo de, no sé, 30 grados y esta la saqué desde un ángulo de 0 grados. Si se dan cuenta, este punto verde es el mismo punto de la construcción de la torre. Es el vértice de la torre. ¿Ya? Son puntos que se le conocen en la literatura como puntos correspondientes. Son proyecciones del mismo punto tridimensional en imágenes distintas. Bien. Bien. A este punto verde, que es otro key point, yo también le voy a sacar su descriptor. ¿Ya? Y ustedes van a ver que este descriptor que está acá, que lo estoy copiando acá abajo, lo novedoso es que es bien parecido al anterior. ¿Ya? Si se dan cuenta, si ustedes logran hacer la distancia euclidiana del vector rosado y el vector verde, les va a dar un número muy bajo. ¿Ya? Quiere decir que el descriptor del mismo punto correspondiente es parecido. ¿Ya? Y ese es el gran aporte que tiene SIFT. Logra hacer esto. Y como les digo, ya voy a explicar cómo lo hace. Entonces, vamos con una imagen adicional. Me muevo de nuevo por acá, para no molestar. Esta es otra imagen. Si se dan cuenta, aquí está rotada la torre, está más oscura, está de una calidad bien mala esta imagen. Pero es, otra vez, el vértice de la misma torre. Otra vez key points, descripción, y saco un vector aquí celeste. Y si se dan cuenta, el vector celeste, el vector verde y el vector rojo son muy parecidos entre sí. Quiere decir que todos estos vectores tienen entre sí una distancia euclidiana baja. Son parecidos. Y ese es el gran aporte que tiene SIFT. Saca descripciones, que es un vector de 128 elementos, que son como muy parecidos cuando vienen de la misma parte del objeto tridimensional. Esa es la gran contribución. Ahora, esto no sería una gran contribución si no pasa lo contrario. O sea, me voy a explicar. Voy a cambiar acá un punto de la torre. Acá mantengo el rojo, mantengo el azul, pero el verde lo dejo en otra parte. Y el verde va a ser otro key point y va a tener este vector. Y este vector, si lo pongo acá, es un vector completamente distinto a los anteriores, al rojo y al azul. Entonces quiere decir que puntos que sean de partes distintas van a tener descriptores que son distintos. Ya que la distancia euclidiana entre un vector de otro punto, con este vector que está acá, va a ser más grande. Repito entonces, cuando es el mismo punto correspondiente, observen el punto verde y observen el vector verde abajo. La distancia euclidiana es baja, pero cuando cambio y me pongo otro vector, otro punto, voy a tener otro vector y la distancia es grande. Entonces, esa es la idea de SIFT. Yo siempre lo que suelo decir es como si yo tuviera la capacidad de tomar la foto de cada uno de ustedes y les saco el root. O sea, imagínense hipotéticamente que yo tengo un algoritmo que les tomo una foto y saco el root. Y tengo ese algoritmo. Entonces, cuando yo tome fotos de ustedes, tengo el algoritmo que les saca el root y los voy a reconocer siempre en cualquier parte que estén. Bueno, el descriptor SIFT es casi, casi como el root de esos puntos que yo estoy sacando. ¿Ya? Este, y digo casi, casi porque no es el mismo vector, sino que es un vector muy parecido. Y cuando yo tengo puntos que son distintos, me saca como otro root, otro descriptor. Esa es como la gran idea, la gran filosofía que hay detrás de este algoritmo. Con esto les he explicado lo que hace, ¿ya? Y cuál es su gran aplicación. Funciona para imágenes que están en distintas escalas, con distintas iluminaciones, con distintas calidades también. Y cuando el punto de vista ha cambiado, el paper de Lowe dice que son alrededor de 30 a 35 grados. ¿Ya? Obviamente, si yo la foto la tomo rotando 180 grados, la información visual ha cambiado tanto, o 90 grados, que esto ya no se cumple. Funciona para rotaciones de alrededor de 30 grados, 25 grados. ¿Ya? Preguntas hasta acá, porque ahora voy a entrar a contarles cómo es que se calcula el SIFT. ¿No? ¿Ni una pregunta? Bien. Si no hay preguntas, entonces avanzo. Bien. El SIFT entonces es usado para, uno, detectar puntos claves. Yo voy a detectar puntos claves en mi imagen, que son estos puntos rojos que yo puse sobre la muralla allí. Cada key point es descrito usando un vector de 128 elementos llamado el descriptor SIFT. El descriptor SIFT es, y esto es muy importante, uno, invariante a la escala. Yo puedo tener una imagen tomada con una cámara de superresolución, o una cámara tomada con baja resolución. El descriptor SIFT va a ser invariante a eso. Cuando digo invariante, es que varía poco. No es que sea, no es que no varíe, sino que varía poco. Va a ser invariante a la rotación. En el ejemplo que yo les puse, podía estar la torre rotada un poco. Invariante a la iluminación. Invariante al punto de vista. Yo puedo ponerme 30 grados y voy a obtener un SIFT muy parecido. Y el SIFT puede ser utilizado como si fuera una firma. Es lo que les decía, que fuera como el root, como el fingerprint. ¿Ya? Como algo que es distintivo de ese punto. ¿Ya? Y lo importante es que los descriptores SIFT del mismo punto, en imágenes diferentes, es similar. Y descriptores SIFT de puntos diferentes, son muy diferentes. Esa es como la gran idea. Tiene una propiedad discriminativa que se llama. Bien. Les quiero pedir que anoten en alguna parte, en un papel, en alguna pantallita que tengan en el celular, estas cuatro características, que es invariante a la escala 1, invariante a la rotación 2, invariante a la iluminación 3, invariante al punto de vista. Cuando digo punto de vista, es que puede ser que haya rotado, y el SIFT igual va a ser invariante. Y la quinta característica es que el SIFT es una especie de firma. Eso quiero que lo anoten, porque ahora yo voy a explicar el método, y al final les voy a preguntar por qué el método es invariante a la rotación. Por qué el método es invariante a la escala. Y quiero que me respondan qué parte del método que les he explicado está cumpliendo esa función, que es invariante a la escala, por ejemplo. Que es invariante a la iluminación. Veo que hay una mano levantada. ¿Sí, José Luis? Sí, yo tengo una duda. ¿Puede ser que SIFT también sería invariante a si yo le hago deformaciones a la imagen? Como si le pongo un efecto de ojo de pez o algo así. Es invariante si la distorsión es poca. Pero aquí el consejo es que no te vayas al chancho, o sea, que no le hagas mucha distorsión. Pero si es un poquito la distorsión, te vas a dar cuenta que funciona. Y no sé si hay experimentos de eso. El paper de Lowe es impresionante la cantidad de experimentos que hizo esta persona. Lo probó con... ¿Por qué son 128 elementos el vector? Porque él probó con 256, con 64, con distintas combinaciones. Probó también lo del ángulo. Y ese experimento, entiendo que no lo hizo. Y no sé si alguien lo haya hecho. Pero mi experiencia con distorsiones geométricas es que puede ser un poco invariante. No del todo. Y después te vas a dar cuenta por qué cuando explique el método. Ok. Entonces, les pido que anoten estas cinco características. Que es invariante a la escala, rotación, iluminación y punto de vista. Y que más encima es un descriptor que es discriminativo. O sea, que puntos que vengan del mismo objeto, de la misma parte 3D, van a tener descriptores similares. Y si vienen de distintas partes, van a tener descriptores distintos. Ok. Voy entonces con la explicación. Lo primero entonces es que vamos a usar un detector de key points, de puntos claves. ¿Y esto cómo se hace? Les tengo acá como ejemplo una imagen sintética de un spot que se llama. El spot no es más que una zona blanca rodeada de algo negro. O sea, es como si fuera una burbuja en una radiografía. Puede ser también el negativo de la foto de un lunar, etc. Eso es lo que se llama un spot. En este caso es algo sintético que lo he hecho yo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es preguntarme dónde está y de qué tamaño es. ¿Ya? Entonces aquí tengo un punto o una zona y quiero averiguar dónde está y de qué tamaño es. Entonces voy a usar este algoritmo. Yo sé que está ahí y yo sé que ese es el tamaño. Eso es lo que me gustaría encontrar. Bien. Voy a usar para esto una técnica que se llama la diferencia de gaussianas. ¿Ya? Y tengo una gaussiana que es la gaussiana 1 con un sigma. Y tengo la gaussiana 2 con un sigma que es k veces este sigma. Entonces por eso esta es un poquito más ancha. Y voy a hacer la resta entre ambas. Y aquí queda una suerte como de sombrero mexicano puede ser. ¿Ya? O sea puede ser aquí que haya una similitud con un sombrero. Es plano acá. Tiene una parte negativa y después sube. ¿Ya? Y esta es la diferencia de gaussianas. Entonces yo voy a... Aquí está mi diferencia gaussiana. Aquí está minimizado solamente porque lo voy a usar de este tamaño. La máscara que les he mostrado acá. Esta que está acá. La diferencia gaussiana. Está puesta acá. Bien. Esta es la representación 3D de esta máscara. Y aquí es una representación 2D. La parte alta es blanca y la parte baja es negra. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una convolución. Esta es una operación típica que se hace en procesamiento de imágenes. Y voy a hacer la convolución de la máscara con esta imagen. El resultado para esta diferencia de gaussianas convolucionada con esta imagen me da esto que está acá. ¿Ya? Va a ver aquí algo un poquito gris, ya, porque está pasando por esta zona de acá. Voy a ver qué pasa cuando yo hago la máscara un poquito más grande, o un poco más grande, o un poco más grande, etc. Entonces tengo acá la convolución de mi imagen de entrada con máscaras de diferencias de gaussianas de distinto tamaño. Quiere decir que voy a tener respuestas distintas de esta entrada cuando yo le hago la convolución con estas que están acá. Y voy a ver en estas de acá dónde está el máximo. O sea, voy a graficar esta imagen que está acá en 3D para que vean dónde está el máximo. Es decir, dónde está el punto más claro en el resultado de las convoluciones. No se olviden, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máscaras que fueron utilizadas para hacerle la convolución a una imagen de entrada. Entonces voy a tener 7 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buscar el máximo significa ver cuál es el punto más alto de la respuesta y el punto más alto corresponde al punto más claro que es este que está acá. ¿Ok? Ese es el máximo. El máximo me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, uno, dónde está ubicado mi punto. Y me está diciendo también cuál máscara fue la que obtuvo este máximo. Y al decirme eso, yo puedo decir que esa máscara tenía cierto ancho. Y ese ancho me está diciendo el tamaño de mi objeto. Entonces, si se dan cuenta con una técnica muy simple, yo puedo establecer el tamaño de lo que estoy encontrando y la ubicación. Simplemente haciendo una convolución de la imagen de entrada con estas máscaras que están acá. Entonces, esa idea es la que usa SIFT. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener distintas máscaras gaussianas que las voy a ir construyendo con distintos sigma. Y voy a ir estableciendo distintas diferencias de gaussiana, que no es más que hacer estas diferencias de máscaras consecutivas. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer la convolución de mi imagen con todas estas que están acá. Y voy a ver dónde están esos máximos. Entonces voy a tener, por ejemplo, tres diferencias gaussianas consecutivas. Y voy a ver acá, y aquí voy a tener una diferencia gaussiana que es más ancha que esta, y esta es más ancha que esta. Entonces voy a tener acá que puedo observar la respuesta en mis imágenes de salida contiguas. Y puedo establecer entonces cuál es el máximo de cada una de ellas. Bien, voy a mostrarles un ejemplo y de ahí paso a las preguntas. Este se llama SIFT 2 Key Points. Vamos a ver si me funciona. Entonces aquí tengo la imagen 1, que está puesta acá, que es la muralla china. Voy a poner un 2. Y aquí entonces yo tengo, atención, voy a tener, para un sigma 2, voy a tener diferencias gaussianas, con una que está a la izquierda, una que está a la derecha. O sea, aquí la diferencia gaussiana va haciéndose cada vez más ancha. Y voy a establecer dónde existen máximos. Y los máximos ustedes los pueden ver acá. ¿Ya? No se logra. Eso me pasa en solo con Zoom. Bien, no se logra ver esto que está acá. Espérense, quizás si lo corto acá. Ahí se ve. ¿Ya? Los puntos que tienen ustedes... Ahí sí se ven, tengo que salir de matla para que se vean. Los círculos rojos son donde encontró estos puntos. ¿Ya? Y los encuentra a determinada escala. ¿Ya? Que es el sigma igual 2. Voy a usar otro ejemplo, con sigma igual 3. Y aquí encuentra otros puntos. ¿Ya? Que están acá. Y aquí ustedes, entonces ustedes pueden ver los key points. Y los key points son, aquí encontró por ejemplo las ventanas. ¿Ya? Porque el sigma que le he dado corresponde un poquito a esa zona. Encontró estas estructuras de por acá. Otro pedacito de ventana. Encontró un pedazo del cerro que puede ser que no sirva para nada. Encontró esta parte de la muralla chinga. Entonces aquí yo lo único que he hecho es encontrar, ojo, encontrar los key points. Los key points son puntos llamativos. Y la forma como los he encontrado es que les he hecho una convolución con una máscara que se llama Diferencia Gaussiana. Y he visto dónde están sus máximos. Preguntas. Yo así aprovecho de tomar un poco de café. ¿No? ¿No hay preguntas? Valeria. Veo que no me dejas tomar café, Valeria. Dime. Perdón. ¿Qué es la imagen negra que aparece ahí? Como las tres imágenes negras. Ya. Las tres imágenes negras que están acá es la convolución de la imagen de entrada. Vamos a ver. Esta es la imagen de entrada. ¿Ok? Y yo aquí estoy haciendo la convolución de esta imagen con tres diferencias de gaussianas. ¿Ya? Y la primera que está, la al medio, es con el sigma que le he dado. Este tres. La de la izquierda es con un sigma más bajo y la de la derecha con un sigma más alto. Creo que el sigma lo he dividido entre 1.5 y aquí lo he multiplicado por 1.5. Y ahí entonces yo trato de calcular acá donde están los máximos. ¿Dónde hay un máximo en esta escala? Y ahí entonces te queda eso que está ahí. Sí, José Luis. Es que mi duda tiene que ver con eso. Como uno le entrega los parámetros de por cuánto se multiplica el sigma, ¿no? No sé si es por 1.5 o por 2 o por lo que sea. Sí, pero el autor ya hace una sugerencia. O sea, te dice que lo multipliques, creo que es por 1.25, me parece, y que lo pruebes con distintas escalas. Y ese es como un estándar que está muy probado. Tú lo puedes cambiar, obviamente. Pero todo esto tiene una base teórica en el sentido de que lo que está haciendo esto es encontrando puntos que son llamativos. Esa es como la base teórica. Y tiene una base experimental muy fuerte en que se ha probado con distintos sigmas, con distintos tamaños de imágenes. Y se ha hecho una propuesta de cómo debería ser este detector de keypoints. ¿Y el máximo de puntos llamativos los decide uno o es como, o uno le pasa como un threshold y...? Uno le pasa un threshold o uno pasa el número de puntos. Son las dos opciones. Tienes que ver tu implementación. Esto está implementado en OpenCD, aunque me acaban de decir que la nueva versión de OpenCD tuvo que sacar esto por un problema de patentes. El algoritmo pareciera ser que está patentado y no puede ser usado así libremente. Pero hay versiones similares que están disponibles. En MATLAB también hay, etc. Gracias. Ok. Bien, entonces, ya teniendo los keypoints... ¿Los ves? Dime, Valeria. ¿Alguien en el chat? Diego... Ah, sí. ...viñana preguntó algo. Espérate. Que se me pierde el chat. ¿Se lo leo? Sí, por favor, que no quiero perder tiempo buscándolo. ¿Sería invariante a rotación, ya que la referencia de los máximos de la Gauss va a mantenerse a pesar de la rotación? Sí, ahí hay algo que lo hace invariante a la rotación. Es un buen punto. Pero ahí, ojo, no hemos visto todavía el descriptor de 128 elementos. Estamos viendo solamente dónde está el keypoint. Y dónde está el keypoint es invariante a la rotación. Perfecto. Pero nos falta ver la segunda parte, que es lo que voy a ver ahora. Que es cómo se calcula el vector de 128 elementos. Y me interesa que vean por qué ese vector de 128 elementos es invariante a la rotación. ¿Ok? Gracias, Valeria. Ok. Paso entonces ahora a lo que viene. Que es la descripción del keypoint. Que esta es la parte que les decía yo que es el cálculo del vector de 128 elementos. Primero, vamos a repasar lo que es el histograma de gradientes. Esto ya lo hemos visto en alguna de las clases. Y lo voy a pasar de forma más rápida. Y la idea era que a la imagen que yo tengo, le voy a sacar el gradiente en la dirección X y el gradiente en la dirección Y. El gradiente no es más que hacer la convolución de la imagen con la derivada de una gaussiana. Y ahí voy a tener la derivada de una gaussiana en una dirección y después por la transpuesta en la otra dirección. Y aquí entonces tengo el resultado. El gradiente tiene una magnitud, que es la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos al cuadrado. Y tiene un ángulo, que es el arco tangente del gradiente en la dirección Y partido por el gradiente en la dirección X. Entonces lo que hace el histograma de gradientes es que analiza la imagen de la magnitud. Ojo, qué buena esta imagen. Esta imagen es hacer el cuadrado de esta más el cuadrado de esta y sacarle la raíz cuadrada. Esto que está acá. Y esta se entiende menos, tiene que ver con el ángulo. Pero ustedes podrán darse cuenta que todos los gradientes de las líneas verticales van a tener este color gris. Por eso aquí ya está este gris por acá, este gris por acá. Todo el color más blanco tiene que ver con gradientes más horizontales, etc. Eso ustedes lo pueden ver acá. Entonces, tengo mi imagen de magnitud y mi imagen de ángulo. Lo que voy a hacer es que voy a calcular un histograma en ocho direcciones. Esto ya lo hemos visto. Entonces, en la dirección 1 voy a tomar todos los gradientes que tengan ángulo desde menos 22.5 hasta más 22.5. Que son estos que están acá. Todos los gradientes que tienen un ángulo que está entre esta cota superior y inferior, son estos píxeles que están acá. ¿Qué hago yo? Leo en mi imagen de magnitud estos píxeles y los voy a analizar. Aquí he hecho una multiplicación de qué? He hecho una multiplicación de esta imagen con esta que está acá. Esta es una imagen binaria que me indica cuáles píxeles tienen gradiente que están estos ángulos. Entonces hago la multiplicación, me quedo con esto que está acá. Hago la sumatoria de todos estos gradientes que están acá. Y esto que está acá es la barrita de este histograma. Lo mismo lo repito para 22.5 y 67.5. Esta es la dirección 2. Y etc. Ahí me queda esto que está acá. Low propone que se haga un histograma de gradientes en ocho direcciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se construye el shift. ¿Qué tenemos? Tenemos los key points, que son las ubicaciones. Tenemos la escala, que es el sigma de la máscara de la diferencia de gaussiana, cuya convolución nos dio el máximo. Entonces ahí hay una escala. Y tenemos una cosa que hemos llamado el histograma de gradientes. Entonces en base a esas tres cosas vamos a construir el descriptor. Disculpen que me emocione un poco con esta materia, pero realmente a mí me gusta mucho el shift. Lo he usado harto y es bastante potente. Y creo que la idea que hay detrás de cómo construir este descriptor es muy buena. Es una genialidad. Ya lo van a ver. Bien. Primero, tengo el key point. Entonces este punto, ahora no se lo estoy dando yo, ya lo he encontrado. Lo he encontrado con ese algoritmo que les he contado. Y con este ejemplo que hemos visto de Magna. Y cuando encontré el key point, voy a encontrar una ubicación XY y voy a encontrar el sigma, que es la escala asociada. Y ese sigma yo lo puedo traducir en un circulito que está ahí. Ya que es como el tamaño que está acá. Aquí el punto debería estar en el centro del círculo. En la side quedó un poquito corrido, pero debería estar justo al medio. Ese es el primer paso. Encontrar el key point y su escala. Paso 2. Voy a encontrar la orientación. O sea, del gradiente yo voy a tomar cuál es la orientación del gradiente en ese punto, en ese key point. Voy a leer entonces la matriz AXY. Esta yo la calculo con el arco tangente de GY partido por GX. Entonces, el gradiente de este punto me dio este vector que está acá. Voy a tomar ahora una ventanita centrada en el key point, pero de un tamaño de 1.5 sigma. Entonces, el círculo rojo tiene tamaño sigma prima en pixeles. Y la ventanita, que es esta ventanita celeste, que está acá, tiene ancho y alto 1.5 sigma prima. Voy a hacer un zoom de esa zona. Entonces, tengo el punto con su escala, que está acá. El punto es este del medio. Este es el sigma. La ventanita es de 1.5. Y la orientación es esta que está acá. Entonces, atención, porque aquí viene la mejor animación de la clase. Voy a... Ah, no, no viene todavía. Me confundí en el paso 5. Voy a calcular... No, si es ahora. Voy a calcular entonces una alineación de esto. Lo voy a hacer así. ¿Ok? El vector que yo tenía acá, que lo he calculado con el gradiente. Ya está la dirección del gradiente. Voy a ponerlo en la dirección 1. ¿Ya? Entonces, si el gradiente yo lo tenía en la dirección 180. Bueno, a este pedacito de la imagen, yo le hago una rotación de 180. Y ahora tengo que este punto está orientado hacia la derecha. Ese es el paso 4. Y voy a definir 16 particiones. Ya, particiones, la partición 1, 2, 3, 4, 4 por 4. Ya, mi ventanita de 1.5 sigma prima pixeles, rotada de tal forma que ahora el gradiente me quedó mirando hacia la derecha, en la dirección 1, voy a tener ahora 16 particiones. ¿Ok? Bien, a cada partición, yo lo que voy a hacer es que le voy a calcular su histograma de cadientes. ¿Ya? Y voy a tener entonces acá un histograma de 8 barritas, en cada una de ellas. 8 acá, 8 acá, 8 allá. Y se calcula este histograma de gradientes orientado con la dirección 1, porque la ventanita original fue rotada. ¿Ya? Y aquí entonces tengo este paso que es calcular los 16 histogramas de gradiente en cada una de estas particiones. ¿Ya? Ahora, quiere decir que me quedo con los 16 histogramas y esos construyen un gran vector de 16 por 8 de 128. ¿Ok? Yo aquí en el paso 7 estoy concatenando los histogramas. En el paso 8 normalizamos. Voy a hacer que la norma de este vector de 128 tenga norma 1. O sea, divido los elementos originales del vector de 128 por la norma del vector original, y entonces ahí me va a quedar una norma igual a 1. Paso 9, fin. Entonces, quiero que repasemos los pasos. Paso 1, encuentro un keypoint y su escala. Paso 2, encuentro la orientación. Paso 3, tomo una ventanita centrada en el keypoint y la hago un poquito más grande que la escala que me dice acá. Paso 4, le doy la rotación suficiente para que la ventana tenga una alineación cuyo gradiente esté orientado hacia la derecha, en la dirección 1. Defino 16 particiones. A cada partición le saco el H o G. Concateno los histogramas, los normalizos y finalizo. Entonces, voy a pasarles la palabra para que me pregunten primero por los detalles, si hay alguno de estos pasos que no entendieron. Yo quiero ahora que entiendan solamente la mecánica, o sea, el algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Después vamos a dar paso al por qué esto es bueno, por qué es invariante esto a la rotación, por qué esto es invariante a la iluminación, por qué es invariante, cuál es el por qué de este método, por qué es tan bueno. Pero paso 1, preguntas exclusivamente del algoritmo, no del por qué del algoritmo, solo quiero que me pregunten si tienen alguna duda con respecto a estos pasos que les he contado. Vicente, tú tienes la mano levantada. No, ya no la tienes. ¿O sí, Vicente? Sí, sí. Tengo dos preguntas. O sea, uno, ¿de dónde se saca la matriz de gradiente? ¿Con qué algoritmo? Lo que expliqué con el HOG, a ver, me voy a... Espérate. Es con la misma que se saca la gaussianas, ¿o no? Es con... Espérate. Es esto. Tú le sacas el gradiente en cada dirección y esto lo haces con la gaussiana. Y la gaussiana en una dirección, la derivada de la gaussiana en una dirección y la derivada de la gaussiana en la otra dirección. Esta es la primera derivada de la imagen en la dirección X y la dirección X. Y con eso tú calculas los gradientes. Y con eso calculas lo que es la magnitud y lo que es el ángulo. Para cada píxel. Esta R, que está acá, es una matriz del mismo tamaño de la imagen original. Esta matriz A es una imagen, es una matriz del mismo tamaño de la imagen original. Ya, perfecto. Y otra pregunta era de... Cuando se encuentra el gradiente y se rota como a la dirección 1, después esas 8 direcciones son respecto a esa rotación, ¿no? Claro. Ahí, a la hora de la implementación de esto, es complicada. Pero tienes que hacer la... ¿Cómo se llama? El cálculo de estos histogramas de gradiente es con respecto a la nueva orientación, no a la antigua. Lo que se hace es simplemente hacerle un shift al histograma de gradiente original. Porque lo que está haciendo esta orientación nueva es que lo que antes era la dirección 5, ahora es la dirección 1. ¿Te das cuenta? O sea, la dirección 4 ahora es la 8, la 3 ahora es la 7, porque hemos dado una vuelta de 180 grados. Esta que está acá. Entonces lo único que haces es en la implementación, tú calculaste el histograma, los gradientes y el histograma y qué sé yo, lo único que hace es un reacomodo de las barritas. Nada más. Esa es la forma como elegante de hacerlo. Ya, perfecto. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? Bien, entonces, lo que les había dicho al inicio de la explicación de este método. Uno, ¿por qué es invariante? Vamos a ver cuáles eran todas las invarianzas que teníamos. La primera invarianza que teníamos era... Eso está acá. Ah, espérense. Antes de... ¿Cómo se llama? De pasar a esa pregunta. Esta es una linda representación del paper de Lowe, en que está el... ¿Cómo se llama? El key point. Y esto se transforma en histogramas de gradiente, 16 histogramas de gradiente, en 8 direcciones. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen una buena representación de gráfica de lo que es esto. Bien, entonces, ¿por qué el descriptor es invariante a la escala? Alguien que se anime a decirlo. Les doy como... A ver, Esteban. Sí. Es invariante a la escala, porque cuando encuentra el punto, hace un recorte de acuerdo al tamaño de la... Como de la cauciana que detecta en ese punto. Exacto. Y lo que dijo antes tu compañero, que el key point va a ser encontrado independientemente de la resolución de la imagen, porque se va a adaptar alguna... Si tu imagen le hace... Le duplicas el tamaño a tu imagen, va a haber un sigma también nuevo, que va a ser el doble del sigma original. Entonces ahí el sigma también se adapta a eso. Pero esa es la razón. Entonces, ¿por qué es invariante a la escala? Uno, porque en la búsqueda del key point, ese algoritmo ya es invariante a la escala, porque el sigma se va a adaptar. Y porque lo que acaba de decir Esteban, que hay un 1.5 sigma, el sigma prima que la ventanita que estoy buscando, se va a adaptar como al tamaño que tiene la escala de ese key point. Gracias Esteban. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué es invariante a la rotación? Gonzalo. Esteban, baja la mano. Gonzalo. Según yo, es invariante a la rotación por el paso donde uno ve el gradiente y después lo rota de tal manera que queda a la derecha. Exactamente. Si la imagen hubiese estado, comparamos esto con otra imagen que está rotada a 30 grados, bueno, el gradiente va a indicar esa rotación y yo lo voy a alinear con la dirección 1. Y eso lo hace invariante a la rotación. Correcto. Gracias. ¿Por qué es invariante a la iluminación? ¿Dónde está el truco que hace que esto sea invariante a la iluminación? Y cuando digo invariante es que no es que la varianza sea cero, sino que es harto constante. El descriptor, si uno le hace cambios de iluminación, se va a mantener bastante constante. Esteban, tú, quiero que participe otra persona. Esteban, voy a tratar de, gracias en todo caso. Otra persona que se anime a decir dónde está la invarianza a la iluminación. ¿No? Sí, Vicente. ¿Es porque cuando se encuentran los keypoints se busca los máximos? Cuando buscas los keypoints se busca los máximos. Ya. Y ahí tú lo haces. Sí. Eso, si tú haces la imagen más oscura, el keypoint, ya. Pero ahí está la, es interesante las participaciones que han tenido ustedes en la clase de hoy. No me ha pasado en otras clases. Hay invarianzas en dos partes. En la ubicación del keypoint y en la construcción del descriptor. Y hoy día, varios de ustedes han señalado una característica fundamental que es por qué es invariante en la detección del keypoint. Entonces, lo que tú has dicho ahora es en la detección del keypoint. Pero falta la segunda parte. ¿Por qué el descriptor es invariante a la iluminación? ¿Por qué calcula Hawk, profe? El cálculo de Hawk, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Eso asumo yo que es invariante a la iluminación. ¿El cálculo del Hawk es invariante a la iluminación? Sí, pero hay otro paso que es la normalización. Cuando yo normalizo, ahí también si hay muchos pixeles que quedaron como muy altos en comparación con otros que quedaron más bajos, la normalización los tira todos como al mismo nivel. Pero lo que tú dices, Alan, también es importante. O sea, el HOG es harto invariante a la iluminación porque va a contar cuántos pixeles estaban en esa dirección. Y el gradiente no está cambiando su dirección, está cambiando su magnitud. Bien, vamos a ver el siguiente punto porque es invariante al punto de vista. ¿Alguien se anima? Sí, Daniela. Puede ser porque cuando detecta los tipos construye la ventana como de análisis a partir de centrado en el equipo. Sí. Entonces, es independiente como de la forma de la imagen donde fue tomada. Sí, correcto. Entonces, ahí tú tienes que el, si tu objeto, ojo, a ver, voy a tratar de obtener acá un objeto de mi escritorio a ver si lo puedo usar. Ya, aquí tengo, a ver, aquí tengo un objeto, no sé si sirva tanto, este es un adaptador, tiene ahí unos enchufes, etcétera. Ya, ahí, si yo tengo el keypoint, es que yo tomo una imagen así y que la roto un poco. ¿Ya? Aquí hay un poquito de distorsión geométrica en la información. Entonces, cuando yo detecto el keypoint, por ejemplo, uno de los agujeros de lo que están viendo acá, ese agujero que está acá, si yo lo varío un poco, el keypoint va a detectarse correctamente y si yo no roto mucho esto de acá, lo de la escala del sigma, el 1.5, sigma prima y todo eso, se va a mantener un poco invariante. Obviamente, si yo lo roto como 45 grados, no solamente puede haber oclusión, que en este caso si yo lo roto un poco más van a dejar de ver ese agujero, sino que puede haber una distorsión tan grande que esa propiedad ya no se mantenga. Entonces, ¿cómo se llama? En las variaciones que se hicieron experimentalmente, les decía yo que más menos 30 grados es lo que uno puede variar y eso se va a mantener bastante invariante. Bien, y el último punto es ¿por qué esto? Y no está escrito aquí en esta slide. ¿Por qué se les ocurre que es un descriptor que es discriminador? O sea, ¿por qué puntos que sean de la misma parte de la imagen, del objeto que estamos viendo? O sea, me voy a este primer ejemplo que yo tenía acá. O este que está acá. Ok, ¿por qué estos vectores que están acá son parecidos cuando se trata del mismo punto, el rojo con el azul? Vuelvo al ejemplo original. El rojo con azul va a tener un descriptor shift muy parecido. Son descriptores Ah, no. Disculpen. Acá este ejemplo está mal hecho. O sea, está mal dicho. Aquí es otro punto. Discúlpenme. Ahí me he confundido. Ahora sí. Este sí es el que quería decir. Este punto rojo con este punto azul tienen descriptores shift muy parecidos. ¿Ya? Porque vienen de la misma parte del objeto 3D y este que está acá, este objeto, este punto azul y este punto rojo vienen de partes distintas y por eso es que son distintos. Este viene de otro punto y por eso es que son distintos. Entonces, ¿por qué el shift es un descriptor discriminativo? Discriminativo quiere decir que cuando vienen del mismo punto 3D el descriptor es parecido y cuando vienen de puntos 3D distintos el descriptor es distinto. Que esa es una gran cualidad que tiene este descriptor. ¿Alguien se anima? Ya. Esteban, ayuda por favor. O Alan, ayuden. O quien quiera. Daniela, si te animas tú también. Valeria. No, no se les ocurre por qué es parecido y por qué es distinto. Observen bien, si yo saco el... Voy al ejemplo anterior. Este que está acá. si yo saco de mi keypoint una ventanita que es 1.5 la escala de este y lo roto y qué sé yo y le saco el HOG de los 16 elementos estoy haciendo prácticamente la misma operación de aquí, aquí y aquí. En este caso los gradientes van a estar orientados hacia otro lado pero a la hora de reorientarlos voy a estar sacando exactamente la misma información. Entonces, aquí se entiende por qué el descriptor es parecido cuando viene el mismo punto. Y cuando vienen puntos distintos, yo la información que estoy sacando del HOG de las 16 particiones de esta zona de acá es una información completamente distinta a esta de acá y es completamente distinta a esta de acá. Entonces, obviamente los descriptores que yo tengo acá son distintos. Entonces, esa es la explicación. Preguntas de esto. ¿Alguna pregunta sobre el método? Sí, Gonzalo. ¿Esto no es invariante al efecto espejo? No, no es invariante al efecto espejo. ¿Y por qué? Dímelo tú. Bueno, por lo mismo, porque el gradiente va a estar mirando en otra dirección. Y las 16 particiones van a ser, van a estar como dadas vueltas. Ahora, no sé si alguien lo ha implementado, pero no debería ser tan difícil implementar un shift que sea invariante al efecto. Seguramente con elementos, no con 128 elementos, sino que probablemente con 64. De juntar los que están a la izquierda con los de la derecha. No tengo idea, pero es fácil construir algún tipo de invarianza. Si no se ha hecho, es porque no ha sido tan necesario o porque a nadie se le ha ocurrido. Pero el shift original no es invariante al reflejo. ¿Otra pregunta? Sí, Rofe. Bastián. Sí, yo quería preguntar si es que podía hacer un resumen del origen, el motivo de las invarianzas de cada característica. Algunas no le alcanza a escribir. Ya, vamos. Algo rápido. Sí, sí, sí. Aunque ahí puedes ver el video. Es lo bueno de dejarla toda grabada. Pero no, no, no. Vamos a hacerlo rapidito. Invariante a la escala está en el sigma que tú has encontrado. El sigma termina ajustándose a la escala de la imagen. Y a la hora de hacer el 1.5 sigma' para definir la ventana, ese se está adaptando perfectamente al tamaño de tu imagen. Entonces ahí está la invarianza a la escala. La invarianza a la rotación está porque tú el key point sacas el ángulo del gradiente y rotas esa ventanita que estás analizando de tal forma de tener todas las ventanitas alineadas en la dirección 1 que es como la dirección de los 0 grados. Y con eso consigues la invarianza a la rotación. La invarianza a la iluminación está en que estás calculando en el vector del descriptor estás haciéndole una normalización y con eso de la normalización todo lo que tiene que ver lo que te quedó grande se hace más pequeño y ahí los gradientes. Aquí hay un dato que me está entrando la duda con algo que dijo Alan el HOG como está hecho aquí no es invariante la iluminación ¿por qué? No es invariante la iluminación porque lo que está haciendo el HOG mira bien que me hayas preguntado porque ahí me ha dado para pensar yo lo que estoy sumando acá y ojo Alan lo que estoy sumando acá son los gradientes los valores de los gradientes no estoy sumando cuántos pixeles están en esta orientación si Alan tú tienes levantada la mano sí pero es una pregunta nada que ver ah ya entonces para después entonces acá el el gradiente yo no estoy contando pixeles sino que estoy sumando los gradientes ¿ya? entonces si la imagen es más oscura los gradientes van a ser más pequeños y estas barritas van a quedar más pequeños entonces la invarianza la iluminación no va tanto por acá sino que va más que nada en la ¿cómo se llama? en la normalización en este paso que está acá yo divido todos por la norma entonces si la imagen es tiene está muy iluminada y tiene mucho contraste entonces voy a tener estos histogramas mucho más altos si la imagen tiene está más iluminada y poco contraste estos van a ser más bajos pero a la hora de normalizarlos me queda bastante invariante a la iluminación y el punto de vista que porque es invariante al punto de vista eso es porque a la hora de variar un poco el punto de vista tú no estás cambiando tanto lo que está sucediendo en esta selección que está acá o sea a la hora de variar un poco el punto de vista el key point lo vas a encontrar el sigma quizás varía un poco y el tamaño de tu ventana se ajusta un poco a ese signo entonces ahí con 30 grados puede funcionar bastante bien y la última que es porque es discriminativo que eso no está escrito acá es porque está sacando información de la misma zona de imagen o sea si tú tienes una imagen en que esté esta información tú vas a sacar aquí las 16 particiones vas a construir los 16 histogramas y eso es bastante parecido de imagen a imagen bien Alan tú tienes la mano levantada sí es que estoy un poco confundido nomás cómo uno después hace la comparación cuando tiene n key points sobre todo si es que uno puede definir un threshold de cuántos key points pueden haber en tu imagen estoy mal con la hora pero ustedes me van a explicar porque esta esta parte se las tengo que explicar para que vean cómo se cómo se come esto o sea les he explicado una gran herramienta pero todavía no les he explicado cómo se usa aquí tengo una una imagen y con eso vamos a terminar esta es una imagen de la muralla china es la imagen 1 y esta aquí está una representación de perdón los puntos rojos son key points ¿ya? en este caso el algoritmo encontró todos estos key points pueden ser mil ¿ya? esta imagen tiene buena resolución entonces calculó muchos key points ¿ok? y algunos de ellos alrededor de 50 están representados acá y esta es una forma bonita de representarlos en que este key point por ejemplo que está acá ese key point que estoy marcando ahí va a tener este histograma ahí están las 16 particiones y ahí está un poco el histograma que son estas flechitas estas rayitas verdes aquí tiene key points con una escala más pequeña etc esa es la imagen 1 y de acá yo hago un matching entre imagen 1 y la imagen 2 tengo la imagen 2 en alguna parte disculpenme esta es la imagen 2 ¿ya? la imagen 2 es esa que está acá y la imagen 1 es esta que está acá son imágenes del mismo lugar pero con distintos puntos de vista entonces también a la imagen 2 le saco los key points y le saco los descriptores shift y busco aquellos y puedo decir aquí encuentra por favor los 50 más parecidos busca por favor los 50 key points que están en la imagen 1 cuyo descriptor sea muy parecido a algún key point que esté en la imagen 2 y aquí encontro estos que están acá por ejemplo aquí hay un zoom de la imagen 1 con la imagen 2 este que está acá es el key point el par 10 aquí hay uno que lo parió con este que está acá acá está el 25 con este que está acá aquí está por ejemplo el 16 que está con esta partecita acá el 14 y el 17 aquí encontró algunas cosas que le llamaron la atención el 21 entonces si se dan cuenta lo hace bastante bien el número 13 se confundió el 13 que estaba acá aquí no lo encuentra el 13 lo tiene que haber encontrado en otra parte de la imagen ok entonces así ustedes pueden encontrar esto aquí hay un zoom un poco más grande bien aquí esto es algo que propone el mismo autor que es con este objeto que está acá buscarlo aquí entonces el algoritmo es sacar shift key points de acá también encontrar esta rana ya o sea ustedes seguramente ya han buscado en esta imagen donde está la rana y donde está esta locomotora esto probablemente son los juguetes del hijo del autor y entonces sacan shift de aquí shift de acá y los buscan acá a ver dónde están y aquí es el resultado que él logra encontrar encuentra acá la locomotora una acá encuentra la rana acá y aquí hay otra locomotora esta locomotora está dos veces la logra encontrar ahí también otro ejemplo estas partes de acá son fotos esto es típico de la cultura canadiense que tienen estas estas especies de totems no sé cómo se llaman pero yo tengo esto y los quiero buscar acá son fotos distintas igual les saco los key points y los shift y los encuentro aplicaciones está la aplicación Vivino que ustedes seguramente aplicaciones como esta han visto ustedes le toman la foto a esto le sacan los shift y los key points y buscan la base de datos la etiqueta y logra asociarla al vino y ahí está una red social y hay gente que opina y sale el precio promedio etcétera otra que lo usa es Amazon ustedes le toman la foto a un por ejemplo a un libro encuentra los key points los shift y busca en su base de datos qué libro o qué objeto tiene estos mismos key points y dice ok este es este libro que está acá y lo ofrece y uno lo puede puede al tiro hacer un clic para comprarlo entonces esas son como las grandes aplicaciones para reconocimiento de objetos les pido mil disculpas que me pasé con el tiempo pero estuvo bastante interesante la conversación y la participación de ustedes si no hay más preguntas en honor al tiempo le voy a preguntar pero algo de proyecto después sí espérate para para despedirme alguien tiene o pregúntalo ahora la gente que tenga que irse que se vaya yendo la pregunta es rápida esta cuestión es como ultra lenta entonces porque es como hacer un KNN brutal pero la implementación es rapidísima te vas a sorprender con lo rápido que es está implementado de una forma muy ingeniosa en los ejemplos que he mostrado justo me cambié de versión del sistema operativo y el código no corre pero el ejemplo de la gran muralla china en la implementación de MATLAB se demora como dos o tres segundos no más estaba pensando como en lo que hace Amazon ah lo que hace Amazon yo lo he probado es bien rápido o sea lo que pasa es que hay técnicas para buscar el KNN rápidos y que las tienen previamente indexadas todo lo que es information retrieval está como bastante adelantado hoy en día así que la búsqueda de Amazon la hace o sea te demoras lo que se demora la red prácticamente muchas gracias ok ¿más preguntas? ¿no? bien Alan ¿tú tienes una pregunta adicional por el proyecto? el avión profe Felipe ah Felipe sí ¿tú tienes una pregunta? sí ya dímela no sé si prefieres que le comparta la pantalla para poder ver la imagen ¿sabes qué Felipe? justo ahora a la una tengo reunión de departamento el mándame un mail y la vemos más tarde ok ok ya ahí hacemos un zoom entre nosotros dos bien me quedo hasta acá chicos disculpen lo de lo de cómo se llama lo de la hora y nos vemos el próximo jueves que el próximo jueves voy a pasar algoritmos de clustering cuídense y que estén súper bien chao que el próximo jueves y que el próximo jueves lo de le próximo jueves